Hola amigos de NGORMIX, les saludo a Edgar Chi, representante para OLMIX en Latinoamérica Norte. Agradecemos la oportunidad que nos da NGORMIX para poder comunicarles nuestras estrategias para este 2020, en donde traemos buenas nuevas con respecto al tema de inmunidad, con respecto al tema de salud intestinal, con respecto al tema de control de micotoxinas, con herramientas que realmente nos han ayudado a demostrar la eficacia y los buenos resultados en el campo. Este año nos vamos a enfocar a trabajar en las oportunidades que hay en PetFood, tenemos herramientas que la tecnología nos permite asegurar la eficacia después del proceso de elaboración de estas croquetas, en la línea acuícola de igual manera tenemos una gama que nos ayuda a mejorar la sobrevivencia, que nos ayuda a mejorar la eficiencia productiva, la ganancia, la conversión, y que también esta tecnología se garantiza aún después de los procesos de extruder. Este enfoque lo estamos haciendo derivado de los resultados que hemos ido obteniendo en el transcurso de este tiempo, y gracias a la tecnología exclusiva que nos da tener una biorefinería especializada en algas marinas, el enfocarnos realmente a generar herramientas específicas para determinados desafíos que están ocurriendo actualmente, en pollo de engorda, en la producción de cerdos, en la producción acuícola, incluso los desafíos que están viviendo los animales de compañía. Entonces, creemos que tenemos un equipo técnico que está haciendo el mayor de los esfuerzos para poder plantear realmente soluciones, y tenemos las herramientas adecuadas con la tecnología que caracteriza a Olmix, los extractos específicos de algas marinas, y bueno, este año está lleno de retos, lo vemos iniciando el año en el tema de la situación de pollo de engorda, en el tema de la situación de los cerdos en el área de Latinoamérica Norte, y estamos seguros y convencidos que, derivado de su confianza también, de ustedes, podemos hacer una muy buena sinergia y aprovechar la tecnología de Olmix Group. Un gusto saludarlos y seguimos en comunicación. ¡Suscríbete al canal!